etcétera, todo ayuntamiento de fuera, no quiero dejar a nadie fuera, todos dijeron no os preocupéis, esto saldrá, porque viene bien para la educación pública, para la enseñanza pública y viene bien para la ciudad y para los chavales. Con ese convencimiento hemos llegado a la inauguración y gracias por tanto al ayuntamiento hemos conseguido que estas vigésimas terceras jornadas técnicas se desarrollen con la calidad que se merece, que os merecéis, porque sois docentes que estáis formando a chavales, a la juventud de este país. El centro educativo quiere tener un detalle, un detalle con el ayuntamiento, símbolo de esta unión entre la enseñanza pública y el ayuntamiento. Queremos que un objeto hecho por los chavales de Fuenlabrada con sus manos, diseñado por ellos, esté expuesto en el vestíbulo del ayuntamiento permanentemente cedido para que se vea el compromiso que tiene este ayuntamiento con la enseñanza pública. Por tanto, alcalde, ayuntamiento, al concejal, primer teniente, os hacemos entrega de esta pinza hecha por vuestra juventud, por nuestra juventud de Fuenlabrada para que sea símbolo de esta unión y de esta colaboración que hay entre el ayuntamiento y la enseñanza pública. Gracias de todo corazón. La verdad es que, bueno, en primer lugar, buenos días, buenas tardes en este caso y por supuesto pues agradecerles que se encuentren aquí en estas jornadas. Agradecer fundamentalmente también, en este caso, a la asociación profesional de madera y mueble, también por, lógicamente, que es la gran parte activa de este encuentro. Y, por supuesto, Manuel, de verdad, muchas gracias porque ya sabes que cuando hicimos la exposición señalé esto y la verdad es que va a lucir enormemente en el hall del ayuntamiento de Fuenlabrada y os quiero agradecer en nombre mío, del equipo de gobierno, pero estoy convencido también que del resto de los vecinos y vecinas de esta ciudad pues se pueda exponer allí de forma permanente. Muchas gracias de verdad de corazón y además por vuestro trabajo y agradecer, por supuesto, a todo el equipo del Instituto Aracurel por estas excelentes jornadas que nos pone a Fuenlabrada en un lugar importante. Porque además, permítanme que les haga una ligera fotografía muy breve porque sé que los dos días aquí han sido de mucha intensidad y mucho trabajo y por lo tanto podría ser muy breve. Pero sí quería que se llevaran una breve fotografía de Fuenlabrada. Fuenlabrada es la cuarta ciudad en el número de habitantes de la Comunidad de Madrid. Está Móstoles, Alcalá de Henares y después es Fuenlabrada, 200.000 habitantes. La segunda ciudad industrial en el ámbito de la Comunidad de Madrid y donde además se conoce que el sector de la madera es uno de los sectores importantes y por lo en ese sentido es un valor añadido para la ciudad el hecho de contar también con el Instituto Aracurel en cuanto a la formación de nuestros jóvenes. Pero también quería que se llevaran una fotografía de lo que hacemos en la ciudad de materia de educación. Yo sé que las competencias a veces de los ayuntamientos por desgracia son pocas en el campo de la educación, pero bueno, aquel ayuntamiento que quiera tenerlas las va buscando los recovecos para poderlo hacer. Lo comentábamos antes en el preámbulo. Tengo que decirles que Fuenlabrada en su apuesta por la educación que para nosotros está en el primer lugar de nuestra agenda de gobierno. Somos la primera ciudad de España, y lo digo con claridad, de España, que tiene cubierta las becas educativas desde los cero a la universidad. No hay parangón en cuanto a ayuntamiento desde los cero a los tres años, la primaria, la secundaria a través de la formación profesional y el bachillerato y mil universitarios de nuestra ciudad reciben beca por parte de su ayuntamiento ante, por desgracia, el aumento que ha habido en cuanto a las tasas universitarias. De ahí nuestra apuesta en todos los proyectos, en todas las iniciativas que puedan surgir, como ha sido el caso de este fin de semana, donde el equipo de gobierno, en este caso le corresponde lógicamente al concejal de educación, repito, la educación para nosotros es el motor claro de futuro de esta ciudad en una ciudad fundamentalmente de trabajadores y de trabajadoras donde a veces las dificultades económicas dificultan enormemente a las familias poder tener una mayor facilidad para el sistema público a nivel de educación. A lo que hemos añadido también una apuesta claramente por la situación económica que hay, tengan en cuenta que fue labrada por darles un dato, fuimos la primera ciudad de España también que puso la primera oficina municipal de intermediación contra los desgracios hace siete años aproximadamente ya. Y en segundo lugar, cerca de 1.400 niños y niñas de nuestra ciudad reciben una ayuda para comedor escolar. De ahí el significado, valor que tienen para que el futuro de nuestra ciudad lo tengamos que jugar en el marco de la educación. Y de forma complementaria, somos la ciudad con una ratio de bibliotecas por cada 29.000 habitantes en la ciudad. Siete bibliotecas públicas y seis teatros públicos que dan contenido a una gran participación ciudadana que es uno de los elementos y los motores que tiene que ver con esta ciudad. Por tanto, perdónenme que quiera que se lleven esta ligera fotografía de lo que hacemos en esta ciudad, pero no cabe la menor duda que sin esa voluntad, si no es con iniciativas como la que ha tenido también el Estelar Angúria y la Asociación de Traer a Fonlabrada a estas jornadas, pues no cabe la menor duda que seríamos también un gran desconocido porque a veces Madrid, ciudad, lo fagocita todo y a veces nos cuesta llegar a penetrar en la información de lo que estamos haciendo en nuestra ciudad. Dicho esto, reiterar mi agradecimiento que estén aquí, sé que vienen de otras provincias de España y por lo tanto mi gratitud para que estén aquí y darle realce también a estas jornadas y que sepan que a disposición estamos para cuando quieran volver. No hay ningún problema en ese sentido porque eso nos da un valor añadido importante para también, no solamente que los centros de Fonlabrada se vean las actividades que están haciendo, sino por supuesto que podamos compartir algo tan importante como nosotros que es la educación pública. O no hay parte, nada más, y no sé si tengo que decir eso de que queda clausurada la jornada, pero bueno, queda clausurada la jornada. Nada más. Muchas gracias. Y creo que ahora vamos a dar una placa al centro en nombre de la dictada. Bueno, dice Fonlabrada, ciudad de paz y convivencia, que sepan ustedes que desde el siglo XV en Fonlabrada no se puede aposentar ningún ejército. Es una ciudad de paz y lo llevamos con gran alegría.